La posición de las mujeres en la política toma fuerza. Líderes sociales y comunitarias hablaron de la campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos para el próximo periodo electoral. Critican las estrategias de seguridad y apoyan el proceso de paz. Como lo establece la ley, radicaré ante la registraduría la carta en la que protocolizo mi interés en ser candidato a la presidencia de la república para el periodo 2014-2018. Luego que Juan Manuel Santos Calderón confirmara su aspiración a volver a ocupar el cargo como primer mandatario de los colombianos durante el periodo 2014-2018, las opiniones no se han hecho esperar. Mujeres y líderes políticas así lo indican. El presidente Santos está tratando de tapar con un dedo lo que hizo con la mano. Él no es opción para la redención de nosotros. Por su parte, Piedad Córdoba, vocera de colombianos y colombianas por la paz, habló de la candidatura de los partidos de izquierda y cómo hacerle contrapeso al presidente candidato. Desde la izquierda tenemos que buscar la posibilidad de que haya un candidato o candidata única para que realmente pueda competir, pueda tener la posibilidad de llegar y podamos empujar con toda la fuerza necesaria que llegue a feliz término el proceso de paz. En las agendas de los candidatos exista la posibilidad de que continúe la mesa de paz. Hay candidatos alternativos que también lo van a lograr y si ese es el que gana las elecciones, pues muchos estaremos apoyando el proceso de paz. Mujeres del pueblo Nasa indica que con la presencia de Juan Manuel Santos en la presidencia se incrementa el desplazamiento de las comunidades indígenas y se usurpan los territorios de los mismos. Estamos pidiendo que los desmilitaricen y también que nos saquen toda la basura que dejan en nuestros sitios sagrados. La candidata a la Cámara, Luz Perea, por circunscripción especial de comunidades negras, dice que los afrodescendientes apoyan el proceso de paz pero no la reelección. Le apoyamos su proceso de paz, más la reelección, que lo reeligan los que quieren.